Bien chicos, bienvenidos a principios de procesos empresariales. Mi nombre es Adriana Lara y en esta oportunidad voy a hacer su tutor y guía durante todo el transcurso del semestre. Bien, para hablar de los principios y procesos empresariales tenemos que remitirnos al tema de valores corporativos para que entendamos un poco más de esto y de qué se trata. Como valores corporativos para usted definirlos en su empresa o en su organización no es necesario o no se establece una norma donde usted deba o se le exijan ciertos principios corporativos. No, este es un proceso donde usted decide cuáles son esos valores corporativos en los que quiere instaurar en su corporación, en su organización. Entonces, ¿cuáles son esos valores corporativos que yo considero realmente importantes o los que le servirían a usted mucho más para dar una buena estrategia, una buena competitividad a su organización y ese valor agregado? Puntualidad. ¿Por qué puntualidad? Usted debe ser puntual al momento de darle una información a un cliente, si tiene un pedido con un proveedor. Usted debe ser puntual y garantizarse ese nombre del mercado y posicionarse en el mercado. Otro, el trabajo en equipo, ¿sí? Había, les había mencionado anteriormente a algunos chicos que estuvieron en mi clase la diferencia entre el trabajo en equipo y el trabajo en grupo. El trabajo en grupo es ese grupo de individuos que trabajan cada uno en una tarea, cumpliendo tareas específicas. El trabajo en equipo son ese grupo de individuos que trabajan todos hacia un mismo fin, con el mismo objetivo, todos trabajan hacia el mismo objetivo para llegar a la meta, como una unión, como una base, una unidad. Bien, otra planeación, chicos, hay que planear, hay que planear, hay que tener pasión, organización. Si yo soy organizado, no voy a caer en falencias a futuro. Bien, la comunicación asertiva. Comunicarnos no es simplemente hablar, la comunicación es mucho más compleja de lo que se cree. Costa de dos protagonistas, un emisor, un receptor. Debo asegurarme de que la información que estoy dando es clara y precisa, además de valores corporativos, como mucho y como priva, en todas las organizaciones yo considero esencial la excelencia. ¿Por qué el valor de la excelencia? Porque usted está garantizándole al cliente que ese producto, artículo o servicio va a ser excelente. Entonces es una garantía que usted tiene hacia los clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Bien, ahora pasamos al concepto de misión y visión. ¿Cómo construyo una misión? ¿Cómo construyo una misión? Bien, la misión empresarial, la misión se define en que es la razón de ser de la organización. Usted en esa misión lo que debe llevar o lo que debe contener es esa razón de ser y la actividad a la que se dedica la empresa. De esta manera, sabiendo esto, yo puedo construir una misión. ¿Qué es una visión organizacional? ¿Qué es una visión y cómo construyo una visión? Una visión es ese espacio donde yo visualizo y visiono a dónde quiero llegar en un futuro, donde yo establezco plazos, a mediano y largo plazo y es donde me visualizo y donde visiono hasta dónde voy a llegar en un futuro. ¿Sí? Lo que yo recomiendo a mis estudiantes es que al momento de construir una visión no se limiten. Ejemplo, colocando en el 2022 vamos a hacer la empresa tal. No, no se limiten, no coloquen fechas. Porque usted luego va a tener que hacer una reingeniería a todo lo que ya creó. Entonces no se limiten, no coloquen fechas. Otro ejemplo, si su producto está orientado al mercado femenino o al mercado masculino, vean, no se limiten, no especificen que está orientado al mercado femenino, porque al momento en que usted quiera expandir y comercializar internacionalmente su producto o artículo va a tener que construir nuevamente esta visión. Porque usted se limitó en indicar que su producto estaba finalmente orientado al mercado femenino o al mercado masculino. Bien chicos, creo que por el momento es todo. Espero verlos en una próxima oportunidad. Los invito a ver el siguiente vídeo y a que estén muy atentos al contenido que se les cargue en la plataforma para que puedan desarrollar todas las actividades. Si tienen dudas e inquietudes, no duden en dejarme un mensaje que ahí estoy todo el día. Presta para orientarlos en su proceso de formación. Hasta pronto. ¡Gracias!